Estos apartamentos están situados en una zona tranquila de la localidad mallorquina de Paguera. Están rodeados de árboles y jardines, a pocos pasos de la playa. En el Valentin Park Apartamento se encontrará una piscina y un snack bar. El complejo está a solo 20 metros del Hotel Valentin Park, donde tanto niños como adultos podrán disfrutar de un programa de actividades de ocio. También hay una sauna, un gimnasio y una sala de juegos. Hay además una gran terraza. Todos los apartamentos del Valentin Park tienen balcón. Cuentan con un dormitorio principal, cocina americana y un sofá cama en el salón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.